Como saben, los famosos ya se están despertando y bueno, menciona Agustín que él prácticamente durmió en la orillita de la cama ya que bueno, Brigitte utilizó casi toda la cama y vemos que Agustín está bastante molesto y menciona a Mariana que ya está sintiendo las cosas de la realidad y que todos estamos actuando posteriormente el potro le dice a lo que es Agustín que se lleve su muñeco, que él ya cumplió, ya se durmió con el muñeco y se lo da y vemos que Agustín solamente lo recuesta en la cama como podrán ver realmente se le molestó bastante a Agustín lo que dijo Brigitte acerca de él de que él le pidió que lo manoseara en la noche y que incluso le quería dar un beso realmente vemos a un Agustín que está completamente ardido ya que le molestó bastante sí que Brigitte hablará de eso con los famosos y él obviamente lo negó todo así que menciona lo que es Agustín que él se tuvo que dormir en la orillita todo por Brigitte y sus mamadas realmente vemos que sí, realmente está muy dolido lo que es Agustín y ya no soporta lo que es a Brigitte posteriormente mencionan a los famosos que Brigitte hizo bastante ruido en la mañana tanto que sí, no los dejó dormir, mencionan que Brigitte estuvo así en la cocina preparándose varias cosas bueno, realmente Brigitte no pudo dormir de la noche así que se hizo un licuado pero como no alcanzaba las cosas empezó a ser bastante ruido luego vemos algunos homosos que ya se están preparando para iniciar el día la jefa les pidió que por favor se incorporaran ya sus actividades porque solamente lo están esperando para comenzar la prueba semanal vemos que ya la mayoría se despertó, ya se están lavando los dientes, están lavando la cara y están buscando su ropa vemos aquí por ejemplo a Gala que ya se está preparando para iniciar el día vemos aquí a lo que es a Sian que ya se está cambiando porque la jefa ya les dio las indicaciones de que ya se incorporan a sus actividades realmente los famosos apenas empiezan a sentir un poco de coraje hacia sus compañeros recuerden que a Agustín no le cae bien lo que es Sian y ahora la persona que no le está agradando es Brigitte por los comentarios que vuelvo a repetir, hizo de el día de ayer bueno en redes sociales mencionan que quieren que si Agustín salga nominado para poderlo sacar ya que mencionan que no les agrada la actitud que está tomando lo que es Agustín y que se les hace un mueble y muy aburrido también no quieren a Potro porque menciona que no les gusta su humor negro así que el público está esperando a que nominen esta semana a Agustín y a Potro para poderlo sacar como saben el día de hoy es noche de nominación así que algunos famosos están nerviosos porque es la primera nominación y no saben quién será el primer eliminado de esta semana así que todos están nerviosos ya veremos qué sucede más adelante en la gala de esta noche bueno no olviden suscribirse a la sola recuerden que estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos